Hola, profesor, buenos días. Hola, señorita Erika, ¿cómo te va? ¿Tú? Muy bien, aquí pues con un poco de frío, pero pues... Uy, sí, profesor, que más ya... ¿Dónde vive su merced? Yo vivo en Praera y en Puente Aranda, al frente de RCN Televisión. ¿Como por los aules de las Américas? Ah, ya, sí, 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 claro. Sí. Buenos días. Hola, Amelie, buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿tú cómo vas? Pues acá diciéndole a Erika que con mucho frío. Uy, sí, está venteando bastante, profe. Sí, mucho frío. ¿Y cómo están ustedes? Su merced, Mengi, ¿cómo está? Uy, profe, acá también con mucho frío, porque como yo vivo en un cerro, entonces pues yo vivo, o sea, prácticamente entre las montañas, entonces ya entenderás cómo está aquí. Sí, 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 realmente estando cerca de las montañas, pues las montañas hacen de que el viento se convierta en algo muy circular y esté fluyendo permanentemente. Así es. Ah, no, María, cuénteme. Imagínate que tenemos una duda con mi grupo acerca de una información que se hizo llegar ayer al correo. Entonces, supuestamente envían un correo donde se piden o se solicitan y nos hablan de unas prácticas obligatorias en el área de psicología clínica. Clínicas. Pero entonces... Perdóname, ¿no es el mismo diplomado que ustedes van a iniciar el lunes? No, profe. Esa es la gran incógnita que tenemos con mi grupo, porque imagínate que en el día de hoy tuvimos una reunión con el profesor Juan José y él realmente pues nos deja con vacíos un 90% porque no nos da ninguna respuesta así como concreta. ¿Con base a eso? ¿Con base a eso que estás diciendo? Ah, ok. Sí, sí, señor. Porque supuestamente él dice que la reunión que hubo el día de hoy era como para generar de pronto una charla. Aclarar dudas. Pero podemos aclarar más dudas. Ajá, exactamente. O sea, la charla, la reunión de hoy fue para qué? Para comentarles a ustedes de que iban a iniciar un periodo de práctica en el área clínica. Sí. Sí, en el consultorio clínico de la universidad. Pero entonces la pregunta... ¿Y esa duraría cuánto tiempo, esa práctica, según ustedes? Yo le escuché que eran supuestamente siete encuentros con un paciente, pero que el horario era como de unas cinco de lunes a viernes, de unas seis nosotros le dijimos, pero es que pues estudiamos a la noche es porque seguramente trabajamos en el día. Y pues ya estamos en noveno, ya terminando con qué tiempo. Y ya muchos hicimos prácticas, pero por otro lado, organizacionales o algo así. Pero pues él realmente no sabe mucho del tema. O pues bueno, no, es que no sepa si no en la universidad pronto no fue clara con él. Claro, claro. Entonces, la pregunta era esta. Ya que tú tienes prácticamente contacto directamente con Orlando, que prácticamente es el decano y él tiene todo conocimiento de aquellos movimientos en el juego del ajedrez, todo debe tener todo muy claro. Tú nos podrías de pronto ayudar validando con él si realmente esas prácticas son obligatorios para el proceso de nuestra graduación, porque pues realmente ayer lo estaríamos viendo como un pequeño impedimento, porque pues lastimosamente la jornada nocturna, hablo por mi grupo que se ha venido manifestando que cómo van a salir prácticamente a tres meses, prácticamente de finalizar con el año. Segundo, pues estamos en un proceso de trabajo de grado, que es el semillero, que es la tesis entre paréntesis. Estamos con el proceso también de la prueba del ECAES, que es ahorita a inicios de octubre, que aún no tenemos una fecha concreta porque aún no la han publicado. Y pues realmente tenemos muy poco, muy poco espacio para poder, digamos, ir a realizar esas prácticas. No estemos diciendo que sea imposible, pero pues que realmente es algo que ya está muy, muy encima. Y realmente, para mí, para mí realmente es muy difícil yo sacar siete días consecutivos o cada ocho días o cada tercer día para ir, desplacerme a la institución para yo hacer un caso clínico. Cuando a nosotros tampoco nunca nos dieron las bases, nunca nos explicaron cómo se maneja la cámara de gesta, nada de esas cuestiones, simplemente nos dieron algo como muy teórico así sobre encima, pero nunca nos llevaron así sea, bueno, van a venir tantas personas hasta el día y les vamos a mostrar la cámara de gestales. Una vez hubo una práctica, pero eso prácticamente nada nos mostraron, fue nada. Se metió una muchacha con un bebé, se sentó ahí y no hacían nada. Prácticamente era como una encuesta de X y ya, porque realmente no hubo nada así de relevante que uno diga, no. O sea, realmente esa práctica fue muy profundo y ahondaron algo que realmente me impactó, que no tenía conocimiento, todo esto, lo otro, ¿no? Fue algo como muy por encima y algo que realmente no me dejó ninguna enseñanza. Ok, listo. Con mucho gusto yo converso con Orlando con base a las prácticas clínicas que están planteando ustedes. Sí me parece, bueno, yo les voy a decir algo que desde mi punto de vista profesional y con base en esto, entiendo que ya está todo muy encima, que una práctica clínica tiene que hacerse desde el inicio del semestre y no es solamente un caso, sino varios casos. Y tienen que tener unas bases muy sólidas, unos conocimientos muy sólidos para hacer un buen manejo del área clínica con pacientes, ¿no? Y tal cual como me lo estás planteando, pues sí hay unas falencias muy grandes en lo que tiene que ver con la formación para el manejo clínico como tal. Entonces, con base en eso, pues sí me parece gravísimo eso, que lo estén haciendo como por cumplirlo, más no por algo bien hecho, ¿no? Exactamente. Entonces, déjenme, yo hablo con él y les tengo un dato, si puedo, el lunes me comunico con ustedes y hablo al respecto, porque pues chévere hacer práctica clínica, eso no hay que negarlo, que es muy bueno, pero la idea es que se haga de una manera bien hecha, de una manera, porque estamos hablando de que vamos a tener frente a nosotros una persona, un paciente, que requiere de nuestra colaboración, de nuestro apoyo y muchas veces el proceso terapéutico puede demorar más de siete sesiones, ¿no? Dependiendo de la problemática que tenga el paciente. Entonces, sí, eso es algo que hay que analizar muy bien. Pero yo me comprometo y les agrego eso, converso con Orlando el lunes y les tengo un dato. Listo, profesor, te agradecemos bastante que nos colabas. Gracias. Hola, Ragnar. Hola, profesor, buenos días. Quiero con ustedes que me encuentro trabajando ese momento, por si escucha ruido. Bueno, sí, porque la foto que tiene, pues qué ruido se va a escuchar, ¿no? La foto de la playa ya, eso se lleva. Sí, sí, realmente lo brito chicanera. La sabrosura del mar. Sí, si pudiera conseguir un trabajo para vivir allá, lo haría. Uy, sí, claro. Sí, chévere. ¿Por qué no lo haces? Será por lo anciano que está. Súmese. Váyase para allá, hombre. Busca un trabajo allá. En la medida que pueda, ¿no? A conseguir hartos usuarios y por teletrabajo los atiendo desde allá. Sí, sí, correcto. Sí, chavirísimo. Bien, comencemos, señoritas y joven. Ahora sí, muéstrenme, por favor, qué me van a mostrar ustedes para hoy. Ya, espera, profesor, regálanos un segundito. Sí. Sí. Raíber, ¿vas a proyectar o proyecto yo? Profe, es que tengo ocupado acá. Pues igual los adelantos no los tenemos ahí hechos, los tenemos en borrador. En borrador tenemos el cronograma que era lo que le indicábamos hace ocho días. Estamos haciendo la estructura y las modificaciones pertinentes en cuanto a la profundidad del trabajo. O sea, el trabajo ya está terminado. Entonces, estamos elaborando el cronograma para que vaya dentro de la misma carpeta. Como los anexos. Los anexos como tal que usted nos indicó. Entonces, los tenemos por separado. Tanto el cronograma de trabajo como, de una u otra manera, el árbol de problemas. Hicimos un pequeño flyer que es con el que queremos iniciar nuestra presentación ese día. Pero hasta ahora estamos aportando ideas de cómo vamos a generar la presentación. De cómo vamos a arrancar. Pues para que no sea solo un encuadernamiento ahí cuadriculado, sino que sea algo más de una propuesta dinámica. Entonces, no sé si desea ver el cronograma o si desea ver el árbol de problemas. Ese árbol de problemas. Igual son borradores. Igual son borrados. El árbol de problemas que su merced me está indicando es una estrategia que ustedes utilizan para manejar el proceso que llevan. Más no es algo que vaya inmerso en el trabajo, ¿no? Exacto, sí, señor. Ok, ok. O sea, son como los anexos de los cuales hicieron parte de nuestro trabajo, pero pues no es algo implícito como tal. Ya, ok. Bueno, yo quiero preguntarle lo siguiente. Yo necesito que ustedes me envíen ya el trabajo ya prácticamente finalizado con todos los análisis, con todos los resultados, con las sugerencias, las recomendaciones. Es decir, lo que ustedes van a entregar como trabajo final. Necesito que me lo entreguen, me lo hagan llegar lo más pronto posible. Y yo pensaría que podría ser para, no sé si ocho días es muy poquito tiempo o está bien el tiempo. Pues no sé, yo creo que sí. Pues no sé si en el transcurso de esa semana o el próximo sábado. Porque necesito que me entreguen dos cosas. Una, ya el trabajo que ustedes tienen que entregarme a mí para yo poderlo revisar muy al detalle y decirles, hagan cambios de esto o tienen que agregarle esto o corrijan esta palabra o miren la ortografía. Entonces, digamos que esa parte es muy importante. Y lo otro, quiero que para el otro sábado, para el otro sábado. No, hagámoslo para dentro de 15 días. Dentro de 15 días yo quiero que ustedes hagan de cuenta que ya tenemos la sustentación, ¿no? Para que ustedes me digan, o sea, ustedes me hagan de cuenta que yo soy jurado del proyecto de grado de ustedes y ustedes me van a hacer la presentación para hacerles las... Una simulación, a ver, cómo nos va. Hacer una clínica de esas. Ayer precisamente estuve en una sustentación de proyectos de grado de la Facultad de Psicología y la verdad hay unos trabajos muy buenos y también hay unos trabajos muy malos que realmente no pasaron porque no tenían... Y eso es lo que yo les he recomendado a todos ustedes, a los diferentes grupos, es que ustedes tengan claro que la pregunta problema tiene que estar resuelta con lo que ustedes hicieron, ¿sí? Y tiene que haber coherencia con los resultados, porque si hablamos de una pregunta problema A, y ustedes hablan de un trabajo B, pues entonces los jurados van a decir, no, porque ustedes están diciendo una cosa y están hablando de otra. Entonces tiene que haber mucha coherencia, que fue uno de los grupos que se presentaron ayer en donde hablaron de un tema en particular y su pregunta, de hecho su pregunta problema estaba muy mal formulada, y entonces tienen que haber mucha coherencia, y aparte de eso los resultados estaban diciendo cosas totalmente sueltas, sin sentido, y claro, todo el mundo de los jurados se les fue encima y pues lógicamente no pasaron. Entonces es para evitar precisamente eso, por eso hagámoslo de esa manera. Ahora, necesito que en 15 días, espérate con fecha en mano, hoy estamos a 25 de septiembre, en 8 días estaríamos hablando del 2 de octubre, para el 9 de octubre hagamos esa clínica. Sí, profe, qué pena, lo interrumpo, tendríamos que validar porque no hemos podido mirar la citación, tenemos el EKS ese fin de semana. Ah, sí, tienes toda la razón. Sí, 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 el EKS es el 9. Es que hoy intentamos mirar la citación y no nos segura, no sé si es el sábado 9 o el domingo 10, entonces no tenemos la fecha exacta. Si es el domingo, pues el sábado se podría realizar, no hay ningún inconveniente, pero... Bueno, igual, dejémoslo para el 9, voy a anotar acá que con ustedes, ustedes me van a hacer la presentación, me van a hacer la clínica de esa presentación, presentación del trabajo, como si fuera ya la sustentación. Acuérdense, pregunta problema, objetivo general específico, algo de justificación y los resultados, resultados y análisis de resultados y recomendaciones. Y listo, ¿no? Recuerden haber escogido unas diapositivas que consideran ustedes más relevantes para no estar mostrando en el mil diapositivas porque pues no es la idea. Bueno, entonces, para el 9 de octubre, el 9 de octubre, con esta tarea de la presentación del proyecto de grado, y para de hoy en ocho días, sí, necesito que ya me entreguen el trabajo terminado. Listo, profe, sí, señor. Bueno, profe. ¿Ustedes creen que lo tienen listo para antes del sábado, para de alguna u otra manera yo refirirlo antes, para irlo mirando? No, profe, creeríamos que para el día sábado te lo estaríamos haciendo llegar porque de igual forma también iniciamos el semillero, el semillero, sino el diplomado esta semana. Entonces, pues ya también nosotros vamos a tener un poco de poco tiempo para poder terminarlo. 2 de octubre, ya. Al fin del diplomado lo van a hacer virtual, ¿no? Sí, sí, señor. 100% virtual. ¿Qué horario tienen? Pues es que es curioso. ¿De seis y media a nueve y media, creo? Sí, creo que es de seis y media a nueve y media, pero otros dicen que son de seis a nueve. Y pues realmente yo estuve en la universidad el lunes, el martes. El martes no me dejaron entrar y volví el jueves. Y no, no, no me, bueno, no me dieron razón, no me dieron razón concreta como tal del, del, del diplomado porque supuestamente le iba a dar una, una docente. Al día siguiente mandaron actualizado otra, otra información que ya no iba a ser ella, sino que iba a ser ahora un docente. Oye, Juan, yo no sé qué. Entonces, pues realmente no se tiene como muy clara la información. Se sabe que es 100% virtual, que es de clínica, pero pues aún estamos como con esos vacíos porque no se sabe. Porque ahí en el, cuando uno mira, mira en la plataforma de las notas, para uno matricular con las asignaturas, no sale el nombre del, del docente que va a dar el diplomado, y ahí normalmente sale el nombre de la persona. ¿Cuántas asignaturas van a haber en ese diplomado? ¿Solamente el diplomado, profe? Pero el diplomado lo divide en su, en su asignatura, ¿no? ¿O solamente es una? ¿Solamente es una? Una, una. No, entonces ya acabamos materias como tal en sí, hasta octavo semestre se den, lo que todo lo que es de teoría y como tal de materias, como tal. Y ya el noveno es el diplomado, que dura aproximadamente como que son ciento, ciento algo de horas. Ciento a doce, creo. Sí, entonces dura como aproximadamente mes y medio. Y ya, ya solamente se entrega, presentar el LKS, entregar el trabajo ya como tal, ya terminado para sustentarlo. Y ya, pues, esperar que se lleguen las graduaciones y se culmina. Ya, ok, listo. Ok, entonces, me comprometo a hablar con Orlando con respecto a las prácticas clínicas, a cómo es ese manejo allí. Si se va, si realmente es algo que se, que lo tienen que cumplir ustedes o no, o quiénes lo tienen que, quiénes tienen que hacerla. Segundo, el trabajo terminado para el dos de octubre y la presentación tentativamente queda para el nueve de octubre, dependiendo de lo de los decales. Entonces, así quedamos, señorita, así. Listo, profe. Ok, entonces, por ahora, entonces, no es más. Lo importante es de que me tengan eso listo, por favor, ¿listo? Bueno, profe, claro que sí. Me comunico con ustedes el lunes y yo ya les tengo una razón, ¿bueno? Bueno, señorita, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe, que estés bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias.